Se avecina una recesión mundial, advierte el jefe de la FMI, ¿qué significa para el mercado de las criptomonedas? El Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, es una organización internacional con 190 países miembros. Cooperan en un esfuerzo por estabilizar la economía mundial. Mediante el seguimiento de los acontecimientos económicos y financieros, el FMI supervisa y apoya la economía. Realiza un seguimiento del funcionamiento de los países y de las posibles amenazas, como conflictos comerciales o incertidumbres, ofreciendo a sus miembros orientación económica, brindando ayuda y préstamos a corto plazo a las naciones en dificultades. Cristalina Georgieva es la directora gerente del FMI y lo ha sido desde el 2019. La señora Georgieva es la primera búlgara en dirigir el FMI. En una entrevista transmitida en Face the Nation de la SBS, el 1 de enero, la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, declaró, esperamos que un tercio de la economía mundial esté en recesión. La causa de esto será la desaceleración de las tres economías más grandes del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea y China. También afirmó que Estados Unidos puede evitar una recesión, pero la Unión Europea ya se desaceleró. La nación se ha visto muy afectada por el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia. La desaceleración de las principales economías tendría una influencia significativa en los mercados emergentes, agregó Georgieva. La declaración se convierte en una tendencia global, lo que trae consigo todo el mercado global. Tras la enorme cantidad de casos positivos de COVID en diciembre, China obligó a su gente a quedarse en casa y las operaciones comerciales se detuvieron. La actividad económica del país ha estado en su punto más lento desde el 2020. Cuando la pandemia golpeó por primera vez, más de un tercio de la economía del mundo se verá afectada por una recesión mundial y existe un 25% de probabilidad de que el PIB mundial siga creciendo, en un 2% o menos hasta el 2023. La recesión puede tener un impacto significativo en la industria de las criptomonedas. Durante tiempos de recesión económica, las personas pueden estar más inclinadas a invertir en activos de refugio seguros como Bitcoin, que tienen un historial de ser relativamente estable en tiempos de incertidumbres económicas. Por otro lado, los precios de muchas criptomonedas pueden ser altamente volátiles, y el valor de las criptomonedas en particular puede verse influenciada por una variedad de factores, incluida la demanda del mercado, las regulaciones gubernamentales y las condiciones económicas generales. Como resultado, es difícil predecir cómo reaccionar al mercado de criptomonedas ante una recesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!